¿Qué tal mi gente? Vamos a enviarles una cumbita guapachosa para toda la raza que puede nuestra música y no olviden seguir nuestras páginas sociales, impostores de Nuevo León Oficial en Facebook y en Instagram y suscriban a nuestro canal de YouTube para todas las páginas de Facebook que puede nuestra música y especialmente Acordeón y Bajosesto Blog y El Paso del Norte ¡Ánimo! ¡Ahí le va esta cumbia! ¡Ahí le va esta cumbia! No más vas alborotando al marido de tu comadre Y a la vecina de enfrente no más se pasa quejando Pues dicen que su marido tu nombre iba perdonando Amanda, ciérrale, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale, ciérrale, ciérrale Ciérrale, 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 yeah ¡Vaya, maldita! ¡Y puro sabor, amigo! Amandala carregando, ya deja uno pa' compadre Nomás vas alborotando al marido de tu comadre Ya la señora del quince te la tiene sentenciada Pues dice que a su marido ya lo traes pa' la Amandala, ciérrale, ciérrale Amandala, ciérrale, amandala, ciérrale La banda, ciérrale, 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 Cierrale